Tenga usted mucho cuidado, pues las estafas a la gente están a la orden del día. Un sujeto de nombre Martín Gallego Ramírez cometió un fraude con al menos 100 ciudadanos al vender plazas para trabajar en la Gendarmería Nacional. Fuimos citados, yo por parte de mi hermana, a una entrevista de trabajo en donde nos ofrecían una plaza de gobierno que era para una dependencia de seguridad nacional en la que el señor Martín Gallego Ramírez nos pidió 2 mil a los de rango abajo, eran 2 mil pesos a 20 mil pesos para asegurarnos una plaza, pero sin embargo no era como venderla, sino era solamente como demostrar tu interés por tener ese trabajo. Supuestamente nos dieron un recibo con el que nos iban a reembolsar ese dinero, cosa que no ha sucedido una vez que se firmara el contrato. En el principio nos dijeron que el contrato se iba a ir a firmar, solo los jefes iban a ir a firmar contrato al DF, pero después era todo mundo para lo que pidieron mil pesos extras para conseguir un paquete muy económico y el viaje de ida y vuelta al DF a la dependencia. Fue a través de invitaciones a conocidos como este sujeto, se valió de un engaño para hacerles creer que podrían escalar a tener un puesto en el gobierno, condicionado esto al pago de una cantidad como una inversión. Nos citaban en el edificio que estaba en la esquina de Chapultepec, República, variaba el piso y siempre nos avisaban por medio de mensajes en qué piso iban a ser las entrevistas o los exámenes, a lo cual acudimos muchísima gente, alrededor de 100 personas, los que estábamos de diferentes rangos, vamos, pero eran los que estábamos yendo, y nos citaban a diferentes horarios porque la oficina era un cubículo, vamos, y más o menos cabíamos alrededor de 25 personas por grupo. ¿Él les atendía solo o tenía cómplices? Al momento, al principio él fue el que llevó la entrevista, sin embargo las siguientes entrevistas ya fueron porque ya tenía supuestamente un departamento de recursos humanos que eran las chicas que se encargaban de realizarnos los exámenes psicométricos, de vernos un día en la barranca para hacer un examen físico. El caso ya se ha denunciado y lo sigue la Fiscalía General del Estado, esto tras amenazas con las que el defraudador trató de amagar a sus víctimas para que no hicieran público el abuso. Sí, bueno, nos amenazaron con el hecho de que nuestros teléfonos estaban intervenidos una vez que nosotros viéramos, él tenía ya nuestros datos y el hecho de que no era, él lo manifestaba de esta manera, no era el hecho de que no tuviéramos un trabajo o nos corrieran de un trabajo, sino que implicaba nuestra vida porque era algo muy secreto, era una dependencia de seguridad nacional, así lo manifestaba él. ¿No les causaba desconfianza que fuera algo pues con tanto sigilo y que estuvieran cambiando de piso, por ejemplo, para verse en las entrevistas? A mí sí me causó desconfianza, sin embargo, bueno, con la ilusión de tener un buen trabajo y un sueldo que no pintaba nada mal, pues bueno, seguía yendo uno. A mí me ofrecieron entre 14 y 16 mil pesos mensuales, siendo auxiliar administrativo, vamos. ¿Les dijeron dónde iba a estar este destacamento de la Gendarmería? No, una vez que se firmó, él postergaba toda información hasta que una vez se firmara el contrato. Son más de 100 personas las víctimas de este defraudador, del que trascendió fue despedido igualmente de la Secretaría de Salud Jalisco por defraudar a varios de sus compañeros. En la Fiscalía Central se sigue la averiguación previa 6007-2014 en la Agencia 4 de Delitos Patrimoniales desde el pasado 9 de octubre. Los defraudados temerosos de las amenazas apelaron a la protección de las autoridades procuradoras de justicia. En una próxima entrega, le mostraremos más testimonios del defraudador negocio de la venta de plazas laborales para el destacamento de la Gendarmería Nacional en Jalisco. Con imágenes de Humberto Rosales en su derecho, Rafael Hernández.